Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Titulares Mañana sortearán a los jurados electorales, 51.726 personas del padrón cruceño serán elegidos al azar para ser responsables de administrar la votación el 20 de octubre. El domingo será publicada la lista con todos los nombres. Ingresarán al Parque Noel Ken Mercado. Los cívicos se trasladaron a la Chiquitania para verificar la situación de los incendios forestales y evaluar el riesgo de que las llamas afecten la reserva. Presentan a presuntos estafadores. Los cinco hombres fueron aprendidos ayer acusados de crear empresas fantasmas para vender facturas y evitar el pago de impuestos. La afectación económica al Estado sería de más de 130 millones de bolivianos. Homicidio en un lenocinio. Un cliente de un prostíbulo de la pampa de la isla perdió la vida al ser asfixiado mientras dormía. Un trabajador del negocio será imputado por el hecho. Investigan desaparición de Nancy Villarruel. La fiscalía y los abogados del esposo volvieron a la casa donde vivían ambos para abrir la caja fuerte en busca de más indicios de la presunta participación del acusado en el hecho. En deportes concluyó la preparación con un amistoso contraoriente esta mañana llegó a su fin el segundo microciclo del entrenamiento de la selección sub-23 con miras al preolímpico. ¡Gracias!